Islas con aves viven los mares. Las aves marinas generan un equilibrio en el ecosistema terrestre y en el ecosistema marino. Lo que más amo de esta isla es sentir la fuerza, la energía, pero la fragilidad a la vez. Estos ecosistemas que son realmente remotos, son realmente reservados para la vida, para los ecosistemas para viajar, para los ecosistemas para mantener estuviven contra el cambio climático. La primera vez que llegamos aquí, la isla era como barren terreno. Se veía como marzo. Era solo estuviven, casi no hay tierra. En el principio, solo tuvimos 150 hectáreas de flores, incluyendo cipres y pine. El balance se quedó perdido. Este programa de restauración de la isla mexicana comenzó 25 años. El mayor desafío es tener todo el mecanismo en lugar, y eso significa trabajar colectivamente. Las islas son un gran jardín y la restauración es para todos nosotros. Cuando llegué a Isla Guadalupe, se puede decir que fue amor a primera vista. Cuando llegué a Isla Guadalupe, se puede decir que fue amor a primera vista. Vine a Isla Guadalupe con la finalidad de estudiar a la población del lobo fino, una especie endémica, en riesgo. Pero me encontré con unas condiciones que tenían necesidades, y decidí cambiar hacia el estudio de las aves. Los albatros son súper importantes para los albatros, para muchas, muchas especies, pero para los albatros son su último refugio. Los albatros son aves marinas maravillosas. Por el tiempo que permanecen en el mar, por las distancias que recorren para ir a alimentarse al Pacífico Norte, sus poblaciones están en riesgo evidente. Por el aumento del nivel del mar están inundando las zonas de anidación. En el 2021, iniciamos un proyecto de translocación de albatros patas negras. Este constituye un proyecto en el que hemos transportado polluelos y huevos de islas hawaianas. Rescatamos a huevos de estas zonas de inundación, a polluelos que están cerca de morir, y los transportamos hacia Isla Guadalupe para poder darles una oportunidad más. Y aquí sucede algo maravilloso, y es que la isla y los albatros de la Isán los reciben con las alas abiertas. Las aves marinas sean este vector y este vínculo de vida, en particular nutrientes entre el océano y las islas, las islas y el océano, es que ambos ecosistemas van a ser más sanos. Este programa de restauración de islas mexicanas comenzó hace 25 años. En los cientos de islas, tanto en el Alto Olfo, como en el Pacífico, como en el resto del país, lo más importante es la colaboración de organizaciones como GESI con los esfuerzos que hace el gobierno de México. La primera vez que llegamos aquí, nos sentimos que era bastante desafortunado. La isla era como barren terreno. Se veía como Mars. Se veía solo barren sol. No podía ver ninguna vegetación en el árbol. Este island es el único en todo México con un árbol, un árbol, un árbol, un árbol, un árbol, un árbol, un árbol y un árbol, un árbol, un árbol, un árbol, un árbol. Cuando los primeros botanistas vinieron aquí, los goles estaban aquí, haciendo cambios de cambio a la vegetación. En el principio, solo tuvimos 150 hectáreas de árbol, incluyendo cipres y pines. Los seedlings no pudieron survive, pudieron germinar, pero los goles vinieron y comían. El balance es solo perdido. Once that we remove the goats, those small seedlings are safe, and they're able to drive. So the forest started to increase five-fold of how it was before in coverage. But the natural recovery wasn't as fast as we wanted. It took forever for the plants to be able to develop soil and to be able to establish themselves to develop a forest. Uno de los desafíos más grandes de estos proyectos de restauración es el tiempo. Es el tiempo en el cual hay que hacer una intervención y es el tiempo que hay que esperar para observar resultados. Gracias a técnicas de restauración, tratamos de acelerar estos tiempos de espera. Después de restauradas, utilizamos señuelos artificiales que están simulando que hay presencia, que están reproduciéndose, que están anidando. Utilizamos sistemas de sonido que son bocinas que están constantemente replicando los sonidos de una colonia reproductiva vigorosa que comunican a las aves que este es un lugar seguro. Doing island restoration work, it entails different layers and this multiplies by many islands. And so that system, that whole circus, it's complex and that means working collectively. The islands are common garden and restoration is for all of us. Laboration approach is needed in the case of conservation because it is the only way that it makes sense. For Guadalupe Island, we have restored almost a thousand hectares of the hectares of the historic forest cover. And we've been assisting the coming back of the colonies and creating an improved habitat. There's 4,400 islands in Mexico. The overall goal is to get another hundred thousand hectares of island ecosystems restored in Mexico, to have thriving ciberpopulations, thriving local communities. This vision of having these crown jewels of life protected and restored. The sea is one of the most fragile conditions of the climate climate. The National Protected Commission is working with people and for people. It's a paradise, the truth. And few are the people who have the opportunity to be here in this place. When I'm in Guadalupe, I feel excited because I can realize that we have a future. There's hope for the future. What I really love about this island is feeling the strength, the energy, but the fragility at the same time. In times of disasters and times of adverse conditions against the environment, the Isla Guadalupe shows us that it can be, that we can be better, that we can reverse and that we can prosper. Thanks so much for watching. For more videos like this, subscribe to the United Nations Environment Program. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.